¿De dónde sale también lo del jacket, lo de colocar el blazer a Vlad y cómo surge toda esta química? Pues mira, aquí entre esto salió, esto viene del año pasado, poquito a poco, entre Oscar, inclusive Bo, Oscar, Gurriel, Vladimir, Espinal, los muchachos así latinos, como dije, Bo también. Pues empezamos, yo empecé a decirle, oye, aquí somos la gente, nosotros somos la gente del barrio aquí. Si ustedes fijan, nosotros siempre estamos en una esquinita, en todos los dos lados tenemos una esquinita ahí, todos metidos en una esquina. Y le empezamos a llamar a la gente del barrio a esa esquina, desde el año pasado. Y si llegamos, hasta que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer camisa con la gente del barrio. Sí. Y le gustó, después llega Spring, también, los del barrio. ¿De quién fue la idea? ¿Quién trajo el blazer? Bueno, lo del blazer originalmente fue mi idea completa, porque estamos jugando un día y yo le digo, ven acá, nosotros, yo creo que estamos de líder de jorrones en la liga. ¿No? ¿No es una charchita? Y San Diego tiene algo, Boston tiene algo, los Philly tienen algo. Y yo dije, hablé con unas personas de amistades mía en Texas y le dije, oye, estoy pensando en hacer algo, quiero hacer un jacket, como el de golf, que le dan el green jacket. Sí, sí. Pues, bueno, somos los Blue Jays, pues vamos a hacer el Blue Jays y se lo ponemos después. Entonces usamos esto como una pasarela de moda, se lo da, y al final están los fotógrafos que él toma algo así. Nada, llegó el jacket, yo no lo presento, solo presento a Springer, siendo uno de los líderes del equipo. Springer, ¿qué tú crees de la idea? Me dice, me parece fantástica. Yo pues, yo ni lo había visto, aquí está el jacket, tú lo presentas. Él se lo presenta a los jugadores, a ellos les encantó la idea y el resto de la historia. Y hubo que hacerlo una talla estándar para que, obviamente, para que le sirviera a todo. Bueno, voy a decir la verdad. Yo le dije, después que le sirva a Vlad y a Kirk, arreglo a todo el mundo, sobre este, hágalo grande. Yo creo que es como 48, 50 por ahí, yo ni lo he visto en nada, pero yo me aseguré que le sirvió a todo el mundo. El último de los dos que se lo puso fue Kirk, porque yo no permito que nadie se lo ponga. Aquí no se la, usted no da un ron, usted no se lo pone. O solamente el que da un ron. Bueno, sí, y en el caso de los pitchers también, Robbie Ray, no sé si lo viste antes, que tiró un juegazo. Cuando venía caminando, ahí vino al hermano, a lo agarró y se lo puso, que bien, bien merecido, muy, muy merecido. Pero es cuando usted da un ron. ¿Y lo de las camisetas? Pues lo de las camisetas, pues somos la gente del barrio. Entonces lo que hicimos fue como unos edificios con todos los países, porque siendo un equipo, somos un equipo con muchas nacionalidades. Entonces estamos en el único equipo de Canadá, un solo equipo. Y en Canadá, por ejemplo, en Toronto hay gente de todos lados del mundo. Entonces yo dije, vamos a poner todos los países, porque no es solo para nosotros, sino para toda la fanaticada y toda la gente que se siente identificada con el equipo y con la gente del barrio. Entonces la gente del barrio, hasta el ya que lo hice atrás, la gente del barrio. Sí, todo, todo. Está todo el mundo con la gente del barrio y ahí nos quedamos. ¿Qué tal es trabajar con Vlad y Junior? Muy bueno. Es retante, porque él es trabajador, pero es un muchacho joven todavía, solamente tiene 22 años. Está creciendo todavía y es retante, es retante, porque uno jugó y uno pasó por muchas cosas y uno quiere que él no pase por unas cosas que uno pasó y quiere que siempre siga su camino para que sea mejor aún de lo que es. Pero es bueno, es bueno, porque él es trabajador. Él es un trabajador y él cuando se pone algo en la mente lo logra. ¿Quiere verlo triunfar de esta manera en apenas su tercer año, dos Juegos de Estrellas, MVP del Juego de Estrellas, y verlo conectar el cuadrangular 40 aquí en Nueva York? Satisfacción, es la palabra. Llevo ya tres años junto con él, trabajando en Dominicana, en todos lados, altas y bajas, y cada vez que él logra algo así, yo lo más lo tengo que mirar, él sabe con lo que yo le quiero decir. Él lo sabe y como me dice, ya el otro día me dijo, voy por más. Ya está listo para empezar a detrás, el otro día me dijo, estoy listo para empezar a trabajar para el año que viene. Ya él vio los resultados, yo le dije, ya viste los resultados de lo que es trabajar duro y prepararse. No, 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 no.